Buenas noches, Raúl. Un gusto poder comunicarme con usted y saludos a todos los días. Bien, bueno, muchas gracias Marcelo. Coméntenos entonces sobre esta inversión que va a hacer la provincia para luchar contra la aloesia brutrana. Sí, es un monto que depende de 300 millones de pesos. Este monto está destinado a todos los operativos que han comenzado ya el 1 de octubre y finalizan ya a fines de marzo. Estos son fondos nacionales y provinciales. A través del Ministerio de Agricultura y Pesca y Penaza se destina en el presupuesto nacional tanto para la provincia de Inglaterra como para la provincia de San Juan. Y es un monto considerable que con lo que aporta el tesoro provincial en este fondo son de los 300 millones que esto está destinado a aplicaciones aéreas, aplicaciones terrestres, hidroquímicos que se entregan a los distintos productores, capacitaciones, es para los productores tradicionales del territorio y también así lo consumimos. La verdad es que es un trabajo importante, especial, este año estamos contando con el nuevo director y su director de la Dirección de Estadalidad Vegetal, que tiene el cargo de este operativo y bueno, hemos cambiado un poco la estatua, bueno, los clientes que venían aplicando, también teniendo en cuenta que hemos logrado, en este tiempo, de manera conjunta con el gobierno nacional, de través de la jornada de Argentina y Brasil, poder ingresar nuestros poderes, pero aún fresco y la pasa, siempre o murar. Esto nos hace, nos hace planteado que las distintas actividades que estamos llevando acá, un acompañamiento de la provincia, para combatir esta epidemia, que nos lleve a intentar un nuevo mercado en esta temporada, es uno de los mercados más importantes que tiene que ser, tanto de UB en Francia, como de PAN. Bien, va a ser, sí, digo, esta desinfección va a ser de forma aérea, ¿no? Ya se han batido alrededor de 25.000 hectáreas, en el departamento, que mayor cantidad de captura tenemos por respecto a la plana de las polígrafas ahí, lo echan a desplazar, y bueno, es una primera primera, porque ha sido una capilla del 1 de octubre, hemos comenzado a hacer empleo de agroquímicos para aquellos productores también 1.000 hectáreas a su futuro, con el objetivo de hacer aplicaciones, después en noviembre, ahora en noviembre, en fin de noviembre, y vuelve a ir a hacer aplicaciones, pero de manera perfecta, y una tercera en la aplicación o en la fiesta, donde termina la temporada de ayer formada. Durante todo este tiempo, hay distintos ingenieros supervisando cómo está la avanza, que hay distintas trampas, en este aspecto de la aplicación, que vamos viendo en dónde la pala se está moviendo, y acá, que ya hace que el escenario de la provincia, y el objetivo principal de este año, mayoritario de la gente, era frenarla y intentando rebasar la actividad de muestras por trampa, y bueno, vamos a ver si lo podemos lograr, que es lo que sí, estamos arrancando el mismo producto, que no se venía el mismo año, que no se venía el mismo, que no se venía el mismo, así que, con todas las precauciones que se llevan, y todas las distintas autoridades de aplicación, creo que vamos a lograr el objetivo. Bien, bien. Es un desafío. Sí, sí, sí. Que tenemos nosotros, sobre todo en la institución de líquido y vínculas, que nos genera producción, y que tanto nos identifica, y bueno, tanto mercado internacional, que se quiere cada vez mayor la cantidad y la calidad de los productos. Marcelo, al inicio, obviamente, usted comentaba que estos fondos son nacionales, pero también provinciales. ¿Se logró destrabar también esta necesidad que se buscaba desde la provincia para que los fondos de la nación sean más amplios contra esta polilla, como por ejemplo los que se dan en Mendoza? Sí, por cantidad de hectáreas, el presupuesto nacional destina por año un 60 a 65 a Mendoza y un 30 a 35 a San Juan. Sí. Bueno, hemos logrado que este año sea el 40% para la provincia de San Juan y el 60% para la provincia de Mendoza. Bien. Con respecto al pasado año, hemos subido algunos puntos de este presupuesto para que llegue a la provincia, y lo demás lo cubre el Estado provincial. Estos años anteriores no teníamos el ingreso de estos fondos. Claro. El pasado año, en plena pandemia, sí los obtuvimos, bueno, y este año se volvió a recuperar. Veníamos haciéndolo prácticamente con fondos del gobierno provincial, ¿no? Claro. Sí, 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 exactamente. Así que bueno. Pero sí tenemos la certeza y el acompañamiento, y esto debo ser muy agradecido a las autoridades nacionales por habernos escuchado y por habernos brindado de manera también muy rápida la respuesta a las inquietudes que le hemos planteado para combatir esta plaga. Claro, exacto. Hemos contado con visitas de Senasa, incluso vino el presidente, el ingeniero Carlos Paja, la inauguración de la bioplanta, las refacciones que le hemos hecho, pudo visitar distintos predios, ya sea de uva, de pasa, de emprendimiento que hacen al sector productivo vitivinícola, y bueno, lo vio en persona, le contamos cómo era la estrategia, la verdad que un fuerte respaldo para lo que hace a todo lo que hace a la sanidad vegetal de la provincia. Bien. Antes de hablar un poco también de lo que viene en el cambio de frutas, es otra de las inquietudes que tienen los productores, tiene que ver con la sequía y las dificultades en cuanto a las plantaciones, teniendo en cuenta que comienzan, obviamente, la necesidad de invertirlos justamente con agua a estas plantaciones. Sí, José, Raúl, el viernes pasado con nuestro gobernador, los ministros de producción y el ministro de obras y servicios, con los distintos equipos de los respectivos ministerios, junto a todos los presidentes de Junta de Arriego, presidentes de asociaciones, federaciones, cámaras de los sectores productivos, universidad nacional, organismos nacionales como INTI, INTA, se ha conformado una mesa para generar políticas de impacto en el corto plazo, en el mediano plazo corto, o sea, muy cerca y a largo. Esto, bueno, se va a estar armando un programa de actividades, algunas medidas de shock, que sabemos que hoy por hoy lo que necesitamos es perforaciones para poder vertir en los canales principales para la distribución y que llegue a la mayor cantidad de productores. También hoy se trataba en la Cámara de Diputados la ley de emergencia hídrica y donde poder utilizar de manera solidaria los pozos del sector privado, que también hay una predisposición, y eso debo decirlo, y agradecer que todo el sector privado estamos trabajando de manera mancomunada, viendo el objetivo de salvar de la mejor manera esta situación tan compleja como es la crisis hídrica, que sabemos que ojalá se terminara el próximo año, esta misma temporada, sabemos que puede pasar, como no, entonces San Juan se tiene que plantear en todo lo que hace el sector agrícola, ganadero, un objetivo muy claro que es cuidar el recurso hídrico a través de las distintas técnicas, y una de las mismas es el ciego por goteo, porque se hacen más eficientes, más eficaz, pero también los transforma en electrodependientes los productores, con tarifas elevadas, así que también de la mano va el cambio del sistema de energía fotovoltaica, sabemos que son inversiones muy grandes, pero bueno, estamos trabajando en un proyecto a nivel macro, y también a través de distintos programas se están llevando a cabo algunas soluciones, por ejemplo nosotros dentro de la Secretaría de Agricultura y la Generalidad de Agroindustria, está vigente un programa para aquellos productores de hasta 5 hectáreas, se le colocan de manera, a través de un aporte no reembolsable, el ciego por goteo hasta 2 hectáreas, aquellos productores que tienen la parcela hasta 5. Bien, 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 bien. También están los créditos a través de la sociedad fiduciaria, que eso depende del Ministerio de Producción, también créditos, hoy empezamos por 3 millones, van por 6, y yo creo que se va a ir incrementando el monto, a una tasa del 9,9, con 30 meses para devolver, algunos meses gracias, que esos fondos están destinados, esos créditos también, a parques solares, a cambio de electrobomba, o comprar electrobomba nueva, o mejorar el sistema de riego, bueno, va destinado también a todo ese sector, y bueno, y el Banco de San Juan, a través de algunos créditos con tasa subsidiada del gobierno de la provincia, también hay créditos para aquellos de mayor escala, ¿no? Bien, perfecto. Ya por último, para terminar, y muy cortito, porque se nos va al programa, Marcelo, mañana vuelve el camión de frutas y verduras. Sí, está en el Departamento Capital, más precisamente la Plaza de las Letras, ubicada en calle Alén y Pedrechagüe, ahí muy cerquita de calle 25 de Mayo, sobre Alén. Así que a partir de las 8, 8.30, hasta Agostar Stock, vamos a estar con el programa de frutas y verduras, que es el camión de frutas y verduras, que también va a aceite, dulce, panificación, y bueno, es un programa que anda muy bien y se acerca directamente a los distintos productores y emprendedores a la comunidad, y bueno, nosotros generamos la logística y lo que es la promoción de cada operativo, y bueno, en cada operativo, en cada fecha del cronograma establecido, van rotando los productores, así que todos tienen la misma posibilidad de participar. Bien, perfecto, Marcelo, le agradecemos. Ha sido muy amable. No, gracias a usted, saludos, José, a usted, a Raúl, y a usted, a toda la audiencia, y gracias por darnos el espacio. Bien, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.